El gobierno nacional y las comunidades indígenas y campesinas llegaron a un acuerdo para levantar el paro que duró 15 días. Esta semana continuarán los diálogos para establecer un pacto único nacional en relación con el campo. Los ministros de la Interior y Agricultura lideraron las conversaciones con los miembros de la Cumbre Agraria para levantar el paro. Entre los temas acordados están el minero energético, lo pactado incluye el análisis de los títulos de explotación, exploración y la protección de territorios, ordenamiento territorial, tiene que ver con el reconocimiento de las zonas campesinas, paz y derechos humanos, que está relacionado con la participación de las comunidades en el proceso de construcción de paz. Garantías en derechos, incluye la no estigmatización de la cumbre y reconocimiento a la protesta. El ministro del Interior aseguró que el trabajo con estos grupos permitirá garantizar una paz estable. El viernes se instalará una mesa de negociación en Bogotá para continuar con los diálogos.